Tratar el presupuesto o por lo menos escuchar al Ejecutivo y que el Ejecutivo nos escuche a nosotros, creo que es algo muy importante. Creo, lo dije yo ahora en esta reunión, que una de las cosas más importantes de la gestión de Gustavo ha sido la participación, que cada uno, los departamentos, los intendentes, los diputados y concejuales, puedan participar en la concreción y en ver que el presupuesto se incluya un orden de prioridad de acuerdo a cada una de las localidades. Así que la verdad que muy contento y también decía que a pesar de la situación de crisis que vive el país, Salta, así una de las pocas provincias, que no se ha visto que haya despido, que haya conflicto, así que la verdad que podemos decir hasta el día de hoy que vamos por buen camino y ahora vamos a trabajar para que este presupuesto sea un presupuesto que interprete cada uno los sueños y la esperanza de nuestra gente en toda la provincia de Salta. Yo primero agradecí durante todos estos años, donde para mí dije hace rato que el mejor gobierno para Rivadavia fue este gobierno del doctor Gustavo Sáenz y agradecido al ministro Camacho por el apoyo y a la Secretaría de Obras Públicas en especial, donde más frecuento yo es ahí, al ingeniero Hugo de la Fuente. Es decir, el gobierno me está apoyando mucho. Yo dije hace rato que por supuesto que no es lo mismo que en el gobierno el año pasado donde tuvimos otro presidente, pero el gobierno de la provincia sigue poniendo todo el aparato, todo el apoyo para Rivadavia, en este caso Banda Norte, yo lo dije y vuelvo a repetir, por lo menos hay que seguir luchando y tengo el apoyo del gobierno de la provincia. Primero que nada, bueno, agradecer al equipo del gobernador por citarnos esta reunión donde plantear nuestras necesidades de cada municipio. La verdad que es una reunión muy fructífera, donde se ve el federalismo del gobierno para escucharnos y sobre todo para plantear necesidades que la comuna hoy necesita. Nuestro pedido siempre es apuntar a dar soluciones directas a nuestros vecinos como ser el tema del servicio básico, agua, claca, ruta, hospital, tema de salud, educación y seguridad. Yo creo que todos los municipios tenemos la misma postura, bueno, sabemos del trabajo articulado que estamos realizando con cada ministro, con cada secretario y bueno, esta es la importancia de un gobierno federal. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con el ministro Camacho, de plantearnos directamente un trabajo articulado que realizamos con los legisladores, concejales, donde lo que se marca es, como digo, los servicios básicos que son dar soluciones en red de agua potable, en red de cloaca, también en planta de tratamiento de fluidos cloacales para las distintas zonas que tenemos. Sabemos la amplitud del departamento de los Andes y hoy las necesidades que tiene.